Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se detiene la salida Acabo de llegar de los aplausos Y la noche no me deja en paz Esta canción Habrá mucha gente que estará hasta el corro ya de oírla, ¿no? Pero La quiero poner La quiero poner, no La puse Porque quiero hacerle un pequeño homenaje A un guaguero Ese guaguero Trabaja En huevos amarillas Se llama Roberto Rodríguez Y Después de estar muy jodido Muy, muy, muy jodido En el negrín Ya está en su casa Lo habrán visto en las noticias Y yo me alegro de corazón Ese hombre Lo he visto en carretera muchas veces Y he tropezado con él en dos ocasiones Su hija es amiga de mi hija Está en mi casa Y es Como digo yo Una hija postiza Que también Que también tuvo su problema con el COVID-19 Pero como es joven Lo rebasó ahí Ahí, ahí, ahí ¿Vale? Pero este hombre Pero este hombre es un luchador nato Siempre tuvo en su cabeza De esto voy a salir De esto voy a salir Y ahí está la prueba Esto es lo que manda Esto es lo que manda No estemos con noticias chungas No estemos Porque nos va calcomiendo No, no, no El alma Lo negativo Lo negativo Eso nos manda a tomar por culo ¿Sabes? Pues leña al mono Roberto Me alegro mucho Recuerdo a la familia Va por ti este tema hermano Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Errido frente a todo También quiero dar la enhorabuena A todos En este caso este hombre A todos los que han salido Mis condolencias A todos los que se han llevado por delante Muchos familiares De amigos Pero es lo que hay Nos tocó vivir esto Y esto lo vamos a afrontar Lo mejor posible ¿Vale? Resistiré Resistiré Pan, 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 pan Vamos Seguimos que tenemos menciones especiales Y cumpleaños para hoy Vamos por un temita que me dedicó Mi amigo Paco Paco Tremon High Y Dice así Temazo ¿Te acuerdas del vídeo de Hermano Que iba a arreglar los papeles? Muy, muy, muy burrido Muy burrido Muy burrido Mujer canaria Me hace trabajar mucho Paco Muchísimas gracias Esto no lo voy a olvidar más en la vida Esto es Eso que se te queda en mente Cuando te nace un hijo Porque no lo olvidarás Esto es guay Muy burrido Muy burrido Vamos a ver Hoy está cumpliendo Vamos a ver Francisco Betancor 25 trompos Este niño es el hijo de Paqui Delgado Felicidad de Fran O Paquito O Pancho Mari Sánchez Pereira Kevin Sánchez Moreno Kevin Sánchez Moreno Y no te soy Karen Álvarez Ramos Fefi Golaño Ojera Todo ese que está confinado en su casa y esté decaído de bajona y está aburrido que se joda ellos son los que pierden Vamos a ver Vamos a ver José Antonio Santana Sosa Paco Vázquez Spardo Espardo Todo este de la chumbera Viz Mira voy a decir la amiga pero hace montón de años hablaba esta niña estuvo conmigo en aquel entonces en el colegio cuando hacíamos sexto o repitiendo séptimo o repitiendo séptimo era del curso de repetidores buena gente repetidores no queríamos perder la amistad y seguimos repitiendo el curso para conocer gente nueva para saber que venían a hacer Mari Torres Eladio García de los García de toda la vida Junior Eladio García Junior Bien estos son los cumpleaños de hoy y ahora vienen las versiones especiales los troleos para atrás está aburrido porque tiene un problema para atrás yo no sé ustedes pero es el tema este que me encanta vamos a ver menciones especiales tenemos al amigo de Capró tengo unos cuantos aquí de Capró pero aunque tenga esto apuntado mi mención especial es para todos ellos trabajadores tienen que estar ahí haciendo su servicio de limpieza mantenimiento de la guagua y y gracias es una cadena gracias a ellos salimos nosotros y nosotros y la gente y pum 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 que bueno que bueno que bueno gracias Pancho seguimos con los musiquinos menciones especiales mira pongo música aquí y y después Facebook me dice mire que esta canción no es suya lo tiene silenciado después miro en países para allá para Sudamérica para montones de sitios en Nueva York en Nueva Jersey me silencia el tramito de donde estaba el tema veo para ellos vamos a ver José Suárez dije de Capró Yanira García Jonathan Hidaira Heitor Fernández Rubita Francer Carmelo Sánchez Iván Sos ¿dónde Sos Iván? de Santa Brígida Diego Herrera Goyo el amigo Goyo Rodríguez Miguel Robledo y Gara una parejita guaga guaga Andrés Sánchez Geray Díaz Andrés Ibáñez Cerrado Ana Rodríguez Musa Pérez y a toda familia de los perros Andrés bueno de suerte Fátima Pérez Rodríguez Fátima arriba los perros otro compañero de Capró Fran está en el surtidor con la gasófala Fran Santana Francisco Armas Gustavo González Farcón Meme yo que me dijo el nombre pero ya no me acuerdo no retengo nada más que líquido líquido y comida lo único que retengo yo la comida ah mira mire 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 soy motero canaria Fran y Lore y por detrás ¿sabes qué pone el rayo gato? pa 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 qué dice qué más hostia eso no eso no lo dice Fátima Mohamed Mohamed primero y sécame después y Adrán Padrón Mendoza arriba los Mendoza y a esto para hoy ya creo que vamos a planchar todo eso oyente video villente que no nombrado que llevan toda la vida ahí desde que estos personas no los nombro que se jodan por favor si hay alguien que hace tiempo que no nombro algo mándamelo les pido por favor que me mande un message ya yo a mí no me nombro yo los nombro a mí se mueva la pizza yo a veces claro miro y lo apunto y a lo mejor lo nombré hace tres días algunos recuerdos que lo nombré y otros no sean felices hasta mañana no se me toque nadie no se me toque no se me toque no se me toque